Comenzamos la primera semana de abril todos los domingos, de 17 a 19 horas por ahora. Después cuando los días sean más cortos, vamos a empezar un rato antes. Retomando, bueno, después de un receso del verano donde el calor por ahí limita un poco las actividades, pero con todas las ganas de poder mostrar lo que hacen los artesanos de San Carlos. Sí, la verdad que sí, después de un pequeño receso por el gran calor que hizo, comenzamos otra vez, la mayoría de las personas que estamos acá con las artesanías, estamos haciendo cosas nuevas para que la gente pueda observar y también adquirir nuevas cositas. Bueno, y en ese sentido, ¿qué podemos observar si recorremos este paseo de artesanos? Bueno, acá van a venir, hola a toda la audiencia, acá van a venir y van a poder apreciar todas las maravillas que hacen los artesanos, porque cada uno tiene su estilo, hay trabajos con madera, con goma eva, hay fantasías, hay cristal, hay tela, hay cosas hechas en vidrio pintadas, hay goma evas, hay plantas, hay de todo, hay papel maché. Bueno, cada una tiene su estilo, su presente, no son cosas caras, son cosas económicas. Tenemos, por ejemplo, que a veces vienen las excursiones y que pasan más tarde o pasaron por otros lados y gastaron el dinero y los chicos desesperados dicen, ay, ¿por qué no habremos venido antes? Porque acá hay más diversidad de cosas y mucho más en precio. Así que le decimos que le digan a los próximos compañeros que van a venir el año que viene, que acá estamos los artesanos y que los vamos a recibir con los brazos abiertos, mostrándoles todas las maravillas hechas por nosotros. Bueno, no hecha por mí, yo por mi carpintero favorito, yo soy la vendedora. Claro, claro, claro. Y un poco los beneficia tener un espacio, un lugar donde puedan concentrarse todos para mostrar lo que hacen, ¿no? Sí, absolutamente. El gobierno de San Carlos nos dio este hermoso espacio dentro del Jardín Botánico y, bueno, somos 20 personas con diferentes artesanías, diferentes cosas para mostrar, como dijo María Rosa, con distintos estilos, con distintas técnicas y, bueno, esperándolos a todos por ahora el domingo, los domingos de 17 a 19. Y, bueno, cuando empiecen las excursiones los horarios se van a expandir seguramente. Seguramente. Bueno, y vamos a preguntar un poco cuáles son esas artesanías que podemos encontrar. ¿Cuánto tiempo hace que, bueno, en tu caso te dedicas a hacer artesanías y, en este caso, mostrarlas también? Bueno, buenas tardes. Yo, este es el segundo año recién, yo me dedico a hacer cosas en goma eva. Hay algo también que mi marido me ayuda en hacer cosas en herrería, mi hijo también. Y, bueno, por ser el recién empezar el segundo año, la verdad que muy bien, las excursiones y eso, los chicos compran. Y, bueno, como tenemos precios accesibles, está bueno. Y es una buena vidriera, seguramente, para mostrar lo que ustedes hacen, ¿no? Hablábamos de plantas. En el caso de ustedes hay acá plantas también. Plantas, sí. Exacto. ¿Y qué podemos encontrar? De todo. Cactus, plantas de interior. Hay una variedad de cactus, por ejemplo, y las crásulas, que son las que los chicos más se llevan, como recuerdo. Exacto. Y hablamos de muchas personas que por ahí recién arrancan, hablamos de otras que tienen ya, a lo mejor, muchos años en esto y que se han presentado en diferentes lugares. Y hoy se concentra aquí el trabajo y hablábamos de esto, de la vidriera, que sirve, ¿no? Para quienes todavía no conocen. Sí, llega público siempre de todas partes, ¿no? Porque hay turismo, aparte de las excursiones, gente, ¿no? Que recorre San Carlos. Así que tratamos de mostrar lo que hacemos cada una con nuestras habilidades y sí gusta, sorprende a mucha gente, ¿no? Hay mucha diversidad de artesanías. ¿Y el San Carlino viene? El San Carlino viene. Los domingos recorren, sí, sí, sí. Se van acostumbrando. Hay muchos San Carlino hoy en el Jardín Botánico, sí. Y un predio, Graciela, bueno, que de alguna manera llama a que vengan el domingo a tomar mates, a hacer este recorrido. Sí, la verdad que sí, es un espacio muy lindo. Desde que se volvió a reabrir y se acondicionó todo como estaba alguna vez, la verdad que es un lindo espacio para recorrer, para venir en familia, toman mates, se sientan allá abajo de las plantas. La verdad que pasan un momento agradable. Y bueno, y también vienen y recorren acá el paseo, que siempre viene gente de San Carlos, a veces viene gente de afuera también. Vienen a visitar a las familias y los traen acá a recorrer. Seguro. Bueno, para finalizar, recordemos los días que está abierto y los horarios. Sí, por ahora va a estar abierto los domingos de 17 a 19. Cuando se acorten un poco las tardes va a ser más temprano. De igual manera, el Jardín Botánico está abierto todas las mañanas, todos los días. Y a medida que lleguen los contingentes, nos avisan y nosotros venimos a abrir.